Baila, baila, San Nicolás, Rosario y todo Santa Fe Cumbia, ¿quién tendrá sus besos? ¿Quién tendrá su cuerpo, sus labios de miel? Dile que sufro por ella, que sufro la ausencia, pronto moriré Cuando la recuerdo, más y más la quiero, porque fui el primero que abrigó en su cuerpo Hoy estoy tan lejos, vivo prisionero, extraño sus besos, sus besos de miel Cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelve, pronto moriré Cumbia, ¿quién tendrá sus besos? ¿Quién tendrá su cuerpo, sus labios de miel? Cumbia, dile que sufro por ella, que sufro la ausencia, pronto moriré Cuando la recuerdo, cuando la recuerdo, más y más la quiero, porque fui el primero que abrigó en su cuerpo Hoy estoy tan lejos, vivo prisionero, extraño sus besos, sus besos de miel Cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelve, pronto moriré Cumbia, cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella, si no vuelve, pronto moriré Música Música Música